Ella no tiene la culpa Alguien que le diera abrigo Alguien que en verdad le amara Ella no tiene la culpa Estaba desesperada Desde hace tiempo sabía De como tú le engañabas Ella aguantó mucho tiempo Esperando que cambiaras Hasta que llegó el momento Que por ti no siente nada Ella no tiene la culpa Ella se sentía olvidada Un amor que no se riega Muere con la madrugada Ella es feliz en mil brazos Y se siente enamorada Que vienes a reclamar Si nunca le diste nada Ella es feliz en mil brazos Si se siente enamorada Que vienes a reclamar Si nunca le diste nada Ella no tiene la culpa Si se ha quedado contigo Desesperada Por ese amor tan malvado Ella encontró mi cariño Ella no tiene la culpa Si se ha quedado contigo Si se ha quedado contigo Le entregué mi corazón Esperando a que cambiara Se cansó de tu traición Ella no tiene la culpa Si se ha quedado contigo Por tu maldito amor Está el loco y enamorado Pero ella es para mí Se ha quedado contigo Pe ¡Faulofán! ¡Faulofán! Ella espero que tú cambiarás Aún está muy feliz, enamorada de mí Ella espero que tú cambiarás Pues ha quedado conmigo Te quedaste sin nada, sin nada Ella espero que tú cambiarás Márchate, vete, vete lejos En mí encontró el amor Música 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 Música